El inspector de La Garnacha se ha propuesto un nuevo objetivo. Encontrar los mejores tacos de guisado aquí en la ciudad de Cancún. No es una misión cualquiera, pero alguien tiene que hacerlo. Su investigación lo llevó a la conocida Avenida de las Torres. Este negocio funciona hace más de 10 años. Primero estuvo cerca de la Plaza de Toros y ahora aquí en el 525 de Avenida Cancún o Las Torres, cerca de Avenida México. El local se llama Taquería del Chef. El menú es vasto. Tacos de milanesa, chile relleno, bistecala mexicana, barbacoa de pollo, chicharrón mole con pollo, lomitos de valladolid, carne asada con chorizo, 11 guisos distintos. Los tacos son servidos con generosas porciones de arroz y guisado. El inspector se da cuenta rápidamente que no tiene la capacidad de probarlos todos. Tres o cuatro son suficientes para su apetito matutino. Tendrá que regresar otro día. Es una misión más cumplida del inspector de la garbacha.